Hidalgo Noticias MX presenta Hidalgo Noticias MX presenta Hidalgo Noticias MX presenta Casetas y que sean libres, que sea libre paso Hay seis casetas en la carretera de Sonora ¿Qué información tiene al respecto? Si esto puede ser posible Bueno, el primer caso Hoy voy a tener el informe De la Secretaría de Medio Ambiente Y sí intervino la Procuraduría Para cuantificar daños Y tomar las decisiones de conformidad con la ley Lo que puedo adelantarles es que ya no hay influyentismo Ya no existe influyentismo Y se va a aplicar la ley Sin consideraciones de ninguna índole Si se cometen daños Se tienen que reparar daños Y se tiene que castigar a los responsables Pero quiero tener el informe El reporte Ya no es el tiempo Eso lo puedo decir Con mucho orgullo De que el gobierno Estaba al servicio De los influyentes ¿Se acuerdan cómo era antes, verdad? Pues ya no es así Entonces Ahora Se va A Respetar La ley Lo que he venido diciendo Estado de Derecho Verdadero, auténtico Estado de Derecho No de chueco No de cohecho No Estado Faccioso Al servicio de un grupo Al margen de la ley Nada Y por encima de la ley Nadie Entonces Vamos a esperar el reporte Y en función de eso Se va a actuar Con absoluta libertad Presidente Con este nuevo derrame Que hubo en Sonora Por la misma empresa Por Grupo México Va a tomar su gobierno Va a tomar su gobierno Pues medidas Va a retomar el tema De la contaminación En el río Sonora Es decir Pues ya Ya hubo otro derrame Vamos a A ver ¿Cómo ¿Cómo está la parte legal? ¿Cómo está el juicio anterior? ¿Si se avanzó? ¿Si se dio carpetazo? ¿Si sigue abierto el expediente? ¿Y qué relación tiene con este nuevo derrame? ¿Este nuevo daño? Es decir ¿Qué se va a resolver en el marco de la ley? Porque tampoco podemos tomar ninguna medida al margen de la ley Eso sería autoritario Lo que nosotros garantizamos Es que Nada Este por encima De la legalidad Siempre se hablaba de que La ley es la ley ¿No? Y al final Era puro cuento Eso ya no Ahora sí En efecto La ley es la ley Y el que la viole Tiene que Pagar las consecuencias